¿Qué es el Fondo de Artes Visuales? Yo hallé una enorme cantidad de obras que ese fondo posee, que lo transformó en el tiempo que yo trabajé allí, en el fondo más grande o el acopio más grande de grabado que existe en el país. 13.000 obras fueron las que yo dejé, fui directora por más de 10 años y en ese rol yo me vinculé al mundo de las artes visuales, exponiendo las obras de ese acopio en lugares tan importantes como el Museo Nacional de Bellas Artes, con el Museo de Artes Contemporales y a lo largo de todo Chile, en Temuco, bueno, viajé muchísimo. También en ese periodo yo me dediqué a la investigación de artes visuales y escribí varios libros. Todo eso me vinculó por... Estamos hablando de los 90. Estamos hablando de los 90. Sí. Claro. Y los... A ver, yo trabajé hasta el 2007 en la Universidad de La Llancha. A mí me echaron. Sí, tal cual. Yo estaba trabajando muy bien, entendía yo. Una época muy, muy dura de WGP. Sí, fue una situación... De mucho despido. ...poco agradable, porque yo... Te cuento la anécdota, o sea, yo iba a una reunión para planificar el año con el... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.